Hey chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video, atención porque se han agregado pues secciones en la API de la tienda del Fortnite chavales y atentos porque tenemos notición, de hecho ya hace poquito que os lo llevo comentando y es que chavales, pues se ha confirmado el regreso de la skin de Kratos juntamente con todos sus cosméticos en la tienda de objetos del Fortnite para esta temporada, la fecha exactamente aún no se sabe cuándo pero va a llegar dentro de muy poquito, obviamente pues va a traer, como os digo, la skin de Kratos más el piquito, la chaleviatán creo que teníamos también un ala delta y podría ser la llegada de una nueva skin, ya os comenté que posiblemente llegaría la skin de Atreus, el hijo de Kratos o podríamos ver una nueva skin de Kratos, una nueva version, bueno el caso chavales es que vamos a ver esto que os acabo de mencionar y es que como os he dicho pues se han añadido nuevas secciones de la tienda en la API del juego, y tenemos todas estas secciones chavales y como veis por aquí tenemos la sección de Kratos que se ha vuelto a añadir, ya os comenté hace poquito que se le, bueno se corrigió la cara de Kratos vale, ahora pues desde la temporada 2 vemos a Kratos un poco más enfadado, un poco más cabreado vale, antes no tenía esta expresión tan seria y como os dije esto era como una pista de que pronto volvería en la tienda que la estaban preparando, bueno pues el caso chavales es que se ha añadido esta sección de Kratos así que va a volver Kratos como tal dentro de no mucho, podríamos tener que esperar unos cuantos días incluso pues una semanita o incluso más, no se sabe la fecha como os digo, pero pronto vale, por otra parte, aparte de Kratos pues tenemos la sección de Jujutsu Kaisen que también os comenté hace no mucho que próximamente veríamos nuevas skins de Jujutsu Kaisen, una nueva oleada y obviamente el regreso de las skins antiguas, luego Dragon Ball que también os lo he mencionado en anteriores vídeos luego se espera el regreso de John Wick, Black Widow, vale, otra vez que supongo que va a ser la antigua luego tendríamos Tactical Jujutsu Kaisen, que creo que sería alguna skin nueva para el mes de abril para el tema del día de las bromas o algo así, bueno, en fin luego The Weekend volverá chavales, así que interesante bueno, motes de la serie Ídolos, J Balvin que también va a regresar las skins de Marshmallow y de Marshinovi luego pues por aquí tenemos la sección de Fortnite Flow, Fortnite Flare, Star Wars que esto obviamente creo que va a tardar un poquito más y luego Marvel, vale, así que bueno, lo importante e interesante es que os quería comentar en este vídeo es que va a regresar Kratos en la tienda de objetos del Fortnite chavales que es algo que mucha gente está pidiendo desde hace bastante tiempo y ya yo en mis otros vídeos, anteriores vídeos, ya os lo he ido mencionando que posiblemente estaría regresando en esta temporada así que con esto chavales ya queda confirmado, va a regresar en esta misma temporada lo que no sabemos es la fecha exacta, pero es una notición así que chavales, si os ha gustado el vídeo, la información, dejar likecitos suscribiros al canal, compartir el vídeo, activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite y como siempre, pues antes de irme os dejo mi código por aquí ROESCON2SYYT gracias a todos chavales por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo y esperemos que no tarde mucho en volver Kratos en el Fortnite saluditos, nos vemos, chao chao